No me importa si es como lo que es Dijo yo Mi alma se lleva mejor No me enseñó nadie que tenía Cuando el tiempo no se reunía No me enseñía razón Y tú que me encontraras No como es mi vida No me voy Que me encanta mejor Y yo te diría que soy yo Cuando dijo que nadie No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es Y me encanta el perdón No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es No me importa si es como lo que es Gracias por ver el video.